Hola, ¿qué tal amigos de La Liga Premier TV? Es un gusto saludarlos. Hoy tenemos un programa muy interesante, así que tienen que estar muy conectados. Como pueden ver, me encuentro sola, ya que Abraham se fue a vivir esta pasión del Mundial más de cerca y por supuesto a apoyar a nuestra selección mexicana. También tocaremos el tema de la asamblea que tuvimos la semana pasada con todos los directivos y presidentes de La Liga Premier, donde se hicieron algunos cambios y por supuesto les vamos a contar de qué se trata más adelante. Sin más, los invito a que estén muy conectados y pendientes de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, se suscriban a nuestro canal de YouTube y descarguen por supuesto la app Liga Premier. Ahí en todas nuestras redes vamos a estar dando la información de todo lo sucedido, de todo lo que se viene y lo que ha transcurrido en estos días. También algunas notitas del Mundial para que estén muy pendientes. Como les comentaba, en la asamblea que tuvimos la semana pasada de La Liga Premier se tocaron diferentes temas y diferentes aspectos como se cambiará el formato de torneos cortos a torneos largos en ambas series. Categoría Serie A hasta dos jugadores de categoría 93 y un jugador de categoría 90 que deberá ser mexicano. Mientras que en la categoría serie B tendremos un registro de categoría 96 a 2002. Y también se informó que el calendario se dará a conocer en el mes de julio en la próxima asamblea que se dará a cabo en Puerto Vallarta. Y como ya les había contado que Abraham dejó sola porque se encuentra en Rusia, justamente en este momento vamos a enlazarnos con él porque nos va a contar qué está haciendo, cómo está el clima y qué ha pasado. Aparte que vamos a tocar el tema de todos los cambios vividos en la asamblea pasada. Hola Abraham, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te va por allá. ¿Qué hay de clima? Hace mucho calor, mucho frío. ¿Cómo te has sentido? Y pues como ya pudiste darte cuenta de todos los cambios que hubieron la semana pasada en la asamblea de La Liga Premier, queremos que nos cuentes un poco acerca de este tema. ¿Qué tal Marce? ¿Cómo estás? Quiero saludarte. Un poquito ronco. El cambio de temperatura a mí me mata, ya sabes que sufro bastante de la garganta. Pero bien, la verdad es que el ambiente mundialista ya se comienza a sentir mucho más aquí en Moscú ya desde el pasado martes. Ya la gente estaba, por supuesto, con todo en las calles. Ahí veíamos a la gente de Marruecos, de Egipto, de Arabia, que estaban poniendo el ambiente, argentinos, uruguayos y por supuesto los mexicanos. Hay mucho peruano también que después de más de 30 años de no estar en una Copa del Mundo regresaron y que ahora, bueno, lo están disfrutando y están viniendo muchos, muchos aficionados peruanos acá a Rusia. Están ahorita en Moscú pero se irán dispersando por el resto del territorio ruso, del resto de las sedes de este mundial. Ahí vemos algunas imágenes, ¿no? De cómo se vive muy cerca de la Plaza Roja. Si están de derechos, a ver si no puedes grabar todo lo que quisieras pero ahí están algunas de las imágenes, ¿no? De la mente que se vive ya de cara a esta Copa del Mundo para disfrutarla, ¿no? También después de lo que ya ha sido inauguración y todo lo que hay alrededor. La verdad es que muy emotiva, muy emocionante cómo Rusia trató de mostrar al mundo, ¿no? Una nueva cara, trató de dejar en claro que están a la vanguardia, que tienen muchas cosas positivas y que por supuesto eso también tiene que ver con el fútbol y que esta Copa del Mundo la han aprovechado para ello. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra con la selección nacional, con los jugadores que conocemos a muchos de ellos. A ver si quieres platicamos un poquito más, Marce. Abraham, muchas gracias por tus comentarios. Nosotros nos vemos en un ratito más y ustedes no se desconecten porque volvemos con más Liga Premier TV. El equipo Acatlán de Jalisco se proclamó campeón de la temporada 2017-2018 de los clubes con derecho a ascenso de la Tercera División Profesional al derrotar en la instancia de los penales al Club Marina el pasado domingo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Los equipos llegaron a este duelo empatados a cero en el global. La vuelta resultó igual de cerrada, terminando el tiempo reglamentario y el tiempo extra con empate de un gol después de las anotaciones de Diego Hernández del lado de los jaliscienses y de Saúl Rodulfo por los marinos. Por lo que el título tuvo que definirse por la vía de los penales, instancia en la que Acatlán fue más preciso, llevándose la serie en una dramática muerte súbita para alzarse con el trofeo de campeón que representa el derecho de ascender a la Liga Premier la próxima temporada. Nuestras felicitaciones a toda la directiva, equipo y afición de la Acatlán, el nuevo campeón de la Tercera División. Y bueno, pues felicitaciones para la Acatlán, campeón de temporada 2017-2018 para toda la afición, para el cuerpo técnico, que disfruten este gran logro. Sin más, los invito a que me acompañen a ver las entrevistas que tuvimos en la asamblea pasada de la Liga Premier con algunos de los presidentes de los clubes. Hola, ¿qué tal? Estamos con Carlos Barragán de Leones Negros que nos va a contar un poco qué se vivió hoy en la asamblea. Muchas gracias por la entrevista. Sí, el día de hoy vimos varios temas muy importantes, sobre todo temas deportivos y temas legales de la misma Liga Premier que nos van a hacer cambiar y un poco profesionalizar más este tipo de Liga para acercarnos un poco más a lo que nos pide la misma federación, que es que la brecha que hay entre cada una de las ramas se acorte y puede estar más cercano a lo que buscan ellos. Una reunión muy productiva, tomamos acuerdos sustantivos para la Liga. Primero van a continuar los jugadores 93-2 y uno libre hasta categoría 90, que eso le va a dar más realce a la división. Y el otro punto importantísimo que es que tendremos un torneo largo, entonces no hay liguilla en diciembre, en verano tenemos la liguilla, dos grupos, califican cuatro de cada grupo y de ahí sale el campeón. Entonces queremos cumplir la mayoría de equipos con el cuaderno de cargos que nos exige la división de ascenso, porque hoy nos da la mala noticia que Colima, que sale de esta división con el ascenso, no logran aceptarlo por eso. Entonces, previendo todo este escenario, en diciembre lograremos estar certificados muchos equipos. Estamos aquí con Miguel Ángel Torres de Atlético Reynosa, que sabemos que fue uno de los primeros que apostó para que los torneos fueran más largos y esta propuesta la hizo hoy en la Junta de la Liga Premier. Queremos saber qué opinaron. Bueno, la verdad, primeramente buenas tardes, buenas tardes a todos. Y bueno, fue una junta bastante larguita, pero creo que se contemplaron aspectos muy, muy importantes. Uno de esos sí, efectivamente, fue el torneo largo. Creemos, estamos convencidos de que nos da la posibilidad de desarrollar mejores proyectos, buscar la certificación y todo este tipo de cosas. La gente se manifestó en esta situación, dieron sus puntos de vista y se salió con esta situación a flote Marcela. Y pues bueno, estamos aquí trabajando. Y estas fueron las palabras de los directivos de la Liga Premier, donde salieron muy satisfechos y dicen que así el torneo será más justo, más competitivo y a lo largo del torneo los ocho mejores son los que llegarán a la fase final. Y ahora vamos a ver este gráfico de las filiales de la Liga MX que se mantendrán en la siguiente temporada en la Liga Premier. Tenemos a Necaxa, el actual campeón, a Monarcas de Morelia, a Guadalajara, a Mi América que me da mucho gusto que siga participando, a Pumas, a Toluca campeón de la apertura 2017 y a Lobos Guap. Esta es la importancia de que ustedes estén comentando todo en nuestras redes sociales porque ustedes nos sugirieron y nos preguntaron qué iba a pasar con las filiales. Aquí está la respuesta a todos los jugadores que también nos escribieron. Aquí tienen la lista. Sin duda estos equipos trabajan muy bien sus fuerzas básicas y por ende es muy importante su continuidad en la Liga Premier. Y ahora vamos a ver la entrevista con Salvador Flores, directivo del Guadalajara Premier, quien nos contó la importancia de mantener el equipo en la Liga. Y ahora estamos con Salvador Flores de Chivas que nos va a contar qué puntos importantes se tocaron hoy en la asamblea de la Liga Premier. Mira, fueron bastantes puntos importantes. En una que ya se cambia el formato de dos torneos a uno solo. Otro es el cambio en la estrategia de tener dos categorías 93 y uno 90. Entonces esa en cierta forma es una modificación. Y la otra que es muy importante es el estudio de conocer que deben de cumplir el cuaderno de cargos para no pasar lo que los loros hoy. Sin duda también es muy importante que Chivas continúe con nosotros en la Liga Premier. ¿Qué nos tiene para decir al respecto? Para nosotros esta segunda división o Liga Premier es muy importante porque es la culminación de las fuerzas básicas. Entonces para nosotros desde aquí de Liga Premier salta en la primera división. Entonces en los esquemas de proyectos es la 17, la tercera, la 20 y la segunda. Entonces todo ese esquema tiene que ver a un muchacho y de aquí brinca a primera división. ¿Y qué pasa? Entonces aquí nos da, en comparación de la 20, nos da experiencia, fogueo, madurez, conocer otro tipo de estadios, las adversidades. Entonces todo ese madurez nos da esta segunda división. Y ahora vamos a un pequeño corte, pero antes los invito a ver esta nota donde Tuxtla FC presentó al experimentado Mario García como su nuevo director técnico. Los conejos de Tuxtla presentaron a Mario García como su nuevo director técnico de cara a la temporada 2018-2019 de la Serie A. Enrique Vadillo encabezó la presentación del experimentado estratega a quien conoce a la perfección y con el que busca repetir los éxitos conseguidos cuando ambos lograron levantar el título del clausura 2016 de la Liga Premier con el Tampico Madero. García Coballes llega a la institución chiapaneca luego de haber dirigido el último año a los Cimarrones de Sorona del Ascenso MX. Ahora regresa a nuestra categoría con el principal objetivo de hacer campeón a los conejos y así obtener el derecho de ascender a la División de Plata del Fútbol Mexicano. Con esta contratación, la directiva del Tuxtla FC deja claras sus intenciones de armar un equipo competitivo y que sea de nueva cuenta uno de los principales protagonistas del torneo. Y ya regresamos con más Liga Premier TV, por eso nos vamos a enlazar ya inmediatamente con Abraham para que nos cuente cómo se está viviendo esta pasión mundialista allá en Rusia y cómo va nuestra selección mexicana. Bueno, sí, de la selección mexicana ya después de lo de Diego Reyes, ¿no? Que finalmente hace un par de días se baja del barco y deja su lugar para Erick Gutiérrez. Pues esperar que Juan Carlos Osorio pueda tener las cosas correctamente para el primer partido contra Alemania. Se ve complicado, ¿no? Que puedan conseguir algo contra una maquinaria que si bien tampoco ha tenido grandes partidos amistosos en estos últimos, la verdad es que cuando se ponen a jugar con la manera en que lo hicieron y con la que consiguieron el título de la Copa del Mundo de Brasil en 2014 es uno de los favoritos también para llevarse esta de Rusia. No habrá que ver de qué manera lo plantea Juan Carlos Osorio. Por ahí con cuatro defensores, dos medios de contención, que fue lo que quizás se le criticó en la Copa Confederaciones pasada, tres generadores de fútbol y un contact sería Javier Hernández, ¿no? ¿Quién es? Complicado, porque todavía puede haber muchos movimientos, solo en la puerta va a estar Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo del lateral derecho, Hugo Ayala, Héctor Moreno, si es que está al 100% físicamente, Jesús Gallardo, que es una apuesta del técnico nacional y que conocemos que está prácticamente bien en la Liga Premier, Hugo Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Vela, Irving Gozano, Javier Aquino o el Tecatito, ahí depende, y lo que ya les decía, ¿no? De Javier Hernández, complicado lo de la selección mexicana por el grupo, pero se puede dar una buena cara contra Alemania y a partir de eso llegar motivados a los otros dos partidos. Y al final fueron siete exilga Premier los convocados por el director Juan Carlos Osorio para esta Copa del Mundo. Sin duda, un muy buen aporte. Abraham, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, pues lo que platicábamos, ¿no? Hasta el propio Eric Gutiérrez, que se ha quedado en el lugar de Diego Reyes, Reyes, que ya no se pudo recuperar de una lesión y que lo conocemos en la Liga Premier, bueno, en lo que antes era la segunda división, y así muchos más, ¿no? Javier Aquino, Irving Gozano, de los que están aquí participando, que por supuesto será clave para Juan Carlos Osorio y para la selección mexicana. Vamos a ver cómo les va y les seguiremos, por supuesto, les seguiremos la pista en todo lo que sea su participación en esta Copa del Juego. Y bueno, Abraham, cuéntanos, ¿qué opinas de nuestra selección mexicana? ¿Hasta dónde crees que podamos llegar, ya que en estos dos últimos partidos no tuvieron tan buen desempeño y no nos fue tan bien? ¿Tú qué opinas? Fíjate que no soy mucho de pronósticos, ¿no? Es bien complicado y lo platicaba hace rato, Marce. Sí es difícil, ¿no? Es difícil lo que pasa. Pero bueno, pues hay que esperar, ¿no? El partido y a ver qué es lo que decide Juan Carlos Osorio en la alineación. Debe de ser muy cuidadoso, ¿no? En la manera en que planta a su equipo y a partir de eso es como se puede o no dar un buen resultado. Yo voy a seguir por acá, me voy a mover un poquito. Nos conectamos el siguiente jueves, pero estaremos al pendiente, claro, de ese partido contra Alemania y todo lo que suceda con la selección nacional y también en este mundial, ¿no? Estaremos aquí en Rusia y ya conectamos después con ustedes. Nos vemos, Marce. Un abrazo. Bueno, Abraham, ya nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por tus opiniones, por la información que nos traes. Espero la siguiente semana tengas más que contarnos porque la verdad estamos muy emocionados en saber qué va a pasar con nuestra selección mexicana y colombiana. Así que espero que me traigas información de ambas y que estés muy pendiente de lo que está pasando. Te mando un abrazo fuerte, te extrañamos mucho. Y nosotros también nos despedimos, pero recuerden que tenemos mucha información y el jueves tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde porque hablaremos de todo lo que ha pasado con la Liga Premier, de lo que va recorrido del mundial de la selección colombiana. Les traeré también unos apuntes para quienes sean fans o hinchas de la selección colombiana, así como yo. Y por supuesto, pues hablaremos de cómo va México. Así que no se les olvide, el jueves en punto de las 6 de la tarde nos vemos por TBC Deportes en esto que es Liga Premier TV, donde el fútbol es algo más.